Aquí hay aire para base, más o menos que ves. Es una cincuenta, eh. Eh, rotor. Hemos perdido el rotor. Me cago en la leche. What the fuck? Es un máquina. Puto piloto del inmane. Lo he hecho de puta la área. Bueno. ¿Qué ha pasado? Hemos encontrado otro campamento, pero... Lisman pilota los helicópteros como mi abuela conduce, así que... Te supone que creo que le está enseñando de ingen... Lo sabía. Es que lo sabía. Estaba claro. Es que estaba clarísimo. Humo rojo lanzado en la zona. Visto, 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 visto. Al lado de una fábrica, ¿no? Cierra, cierra. Atina bien, eh, peligro cercano. Ah, pero si no le pasa nada, Aitor. Hola. Yo os he dicho que os alejéis, pero no habéis hecho caso. Le he dado a alguien. Has tumbado a mí. No, Aitor ya estaba tumbado. Es cierto, hay que quitar basura. No has roto nada. ¿No tiene nada más patente? Eh, creo que sí. Vale, pero no lo tires todavía. Espera que nos alejemos. Todo el mundo ha cubierto, todo el mundo ha cubierto. Todo el mundo ha cubierto. Bueno. Alá. Dos caídos más. Yo he disparado donde estaba el humo. Joder. No sé, nos han quedado a cubierta, un subio para arriba. Dos. Aborta, aborta, aborta. No. Te voy a por la carga, a ver. Voy a por la carga. ¿Ves? Una carga mucho más efectiva que el avión de Israel. Buen trabajo, Dragon, por tu apoyo. Creo. Bueno, esto ha salido... Ha ido perfectamente Caralho, que estamos tirando bomba de 500 kilos No, tienes que hablar por radio, ¿no? Caralho, dime La próxima tira bomba más pequeña Tengo el taxi justo en el anjo ¿No la veo por ciego o porque me equivoqué? Por todo Buen intento, Berla Buen intento Genial Ya lo tenemos, ya lo tenemos Berla, que andas tirado pero Está alejado, que va a explotar ahora en 20 segundos No, menos No, menos Dejad de darle a la Y, voy a matarlo Lo juro por Dios Pumadelo en el campo, lo juro por Dios Si, te escuchaba ahí con tu teclado mecánico Clac, 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 clac No sé por qué lo dicen Jajajaja Buah, de la vida acaba de guardar la partida Así que, que Dios no te lo ha confesado con lo que vaya a pasar Vamos a entrar al pueblo que se ve despejado Eso no se ve despejado Cooper despejado, eh Informo que mi grupo conformado por Neandertal, Lisman y yo Vamos a caer donde pone Hall o no Vamos a intentar seguir asillándoles de esa zona Si, Nova ha recibido Vale chicos, sube allí Detonación en 3 3 2 1 Bueno, solo nos queda uno Eh, revisar todos los cadáveres por la intel ¿De donde hemos venido? Allí está explotando Uy, la casa Esa ahí 3.1 Esa Esa amarilla igual Ha sonado como enlatado Te veo ver la hostia Hostia Lisman Se lo ha comido Si, se lo ha llevado claims El K-Pante particular Alcance Haciendo la serie ifr Un Un Da Esa Ees D El K-Pan no lo ha liado ¿Por? Ha soltado la oruga debajo del tanque Y ha soltado ¡Hostia! Eso cada vez está más cerca, lo que sea que no está tirando